¿Sabían que la biomasa es la energía renovable más utilizada en Euskadi? Es materia orgánica de origen vegetal o animal y se utiliza para calefacción, refrigeración y también en la industria. En Euskadi existen más de 3.000 instalaciones de biomasa térmica, sobre todo en espacios públicos y viviendas. El combustible más común es el pelet, que es serrín prensado de gran poder calorífico. La biomasa es por tanto una energía limpia, segura y con un precio muy competitivo. Más información en ebe.eus.